Humildes, aquí tengo a mis pavos reales, de tres gajas diferentes, ¿vale? El de Australia, arlequines, pavo albino, ¿vale, humildes? Tengo aquí la realeza, los borbones. Tengo aquí a la familia de los borbones, la familia real. ¿Vale, humilde? Tengo a la familia real, ¿vale? En la finca de mi casa, ¿vale? Tengo ahí a los monarcas. Pepino, ¿eh, los monarcas humildes? Tengo aquí a mis monarcas. Se llaman rey Juan Carlos, Leticia y Sofía, ¿vale? Y Urdangarín, el que queda, ¿vale, humildes? Es mi familia real, de la realeza. Pavos reales humildes, ¿vale? Pepino el asunto, ¿vale? Mi realeza está aquí, ¿vale, humildes? Pepino, ¿vale? ¡Ah!